¿Qué es la coalición por Quintana Roo al Frente? En un recorrido por la colonia Bellavista les dijo que son el ejemplo de fortaleza y merecen ser tratados con respeto. En ese albergue podrán desarrollar diversas actividades y hasta quedarse a dormir si así lo desean. Luego destacó que continuará fortaleciendo el programa de vigilantes ciudadanos, integrado por adultos mayores, que supervisan la entrada y salida de los estudiantes en todas las escuelas del municipio. Recordó que les mejoraron las condiciones laborales, les dieron uniformes nuevos, entre otras cosas, pues insistió en que son parte esencial de la sociedad y quieren que sigan enseñando cómo ser mejores ciudadanos. Y aquí valdría analizar si como parte esencial de una sociedad, cualquiera que ésta sea la capacidad de muchos adultos mayores para desarrollar otro tipo de tareas, que ser vigilantes de escuelas o serillitos y que con su experiencia no solo les generaría mejores ingresos, sino que contribuirían para un mejor desarrollo de la comunidad. Pero ya no les quieren dar la oportunidad. Ojalá que los políticos cambien ese discurso.